¿Qué es la metodología educativa constructivista en entornos virtuales? Y van a ver que yo comenzaré esta presentación conjunta a manera de introducción. Sin embargo, vamos a estar el compañero, el doctor Encarnación y yo interactuando durante la presentación. Y van a notar que hemos incluido algunos videos muy sencillos porque queremos también inducir a través del contraste para subrayar ideas y conceptos. Vamos entonces a comenzar la presentación. Tienen en sus pantallas la presentación como tal. Así que, doctor Encarnación puede abrirla completamente, está abierta completamente. Vamos entonces a empezar a comenzar con el primer slide. Adelante. Bueno, comenzamos. Sin estrategia de manejo, sin entrenamiento al educador, sin debates sobre políticas de diseño tecnológico, sin argumentos sobre los pros y los contras, solo lo hicimos. Así que eso es nuestro punto de reflexión. Vamos a la próxima. Nuestro, definitivamente, nuestro contexto cambió. Sabemos lo que estamos experimentando. Dice que el mundo aún intenta mantener el balance y se debate entre seguir la norma y dar la continuidad al estatus quo. Todo incluido, desde la compra, la educación, el trabajo, la socialización, el entretenimiento. Eso lo estamos experimentando. Y para ello se propicia una acelerada difusión de tecnologías digitales emergentes. O sea que es un reto que todos estamos enfrentando. Estas tecnologías de la información y la comunicación tienen una marca de influencia en el comportamiento humano, en el comportamiento de cada uno de nosotros, en la manera que interpretamos la realidad en nuestra vida y también en una necesaria actitud para seguir adelante. No nos olvidemos que esto no es nuevo para la humanidad. Esto ocurre. Hay ciclos. Anteriormente, en el 1918, hubo una pandemia de proporciones mayores, la gripe española, la gran depresión que tocó a todo el mundo. Puerto Rico la sufrió. Segunda guerra mundial del 1939. Así que esto no es nuevo. Los seres humanos hemos estado enfrentando crisis a lo largo de la historia. Y hemos entonces tenido que hacer ajustes, hacer transformaciones, adaptarnos. En el 2020, 2021, como ustedes ven, todos estamos con mascarilla. El mundo, el planeta completo está con mascarilla. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más responsiva al cambio, nos decía Darwin. Así que ese es, estamos estableciendo, ¿verdad? Las bases para esta presentación. Adelante, sí. Necesitamos entonces algunas preguntas esenciales. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi estudiante a alcanzar niveles de pensamiento de orden superior? La siguiente sería, ¿qué metodologías y técnicas educativas podría considerar para crear con mis estudiantes experiencias de aprendizaje activas, constructivas y transformadoras? La próxima, ¿qué oportunidades y recursos puedo considerar incorporar para lograr lo anterior en entornos virtuales? ¿Y qué prácticas se desarrollan en otras instituciones para propiciar el aprendizaje en medio de la pandemia, o sea, del COVID-19? Estas son preguntas esenciales, y yo voy entonces a iniciar con dos videos que corren en las redes sociales. Son videos muy sencillos, pero ustedes verán lo que sucede. Adelante, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, maestro, está usted, ¿se puedo meter volumen? La capital de Ecuador, la capital de Paraguay, la capital de los Estados Unidos, la capital de Perú, la capital de Francia, la capital de Bolivia, la capital de Chile, la capital de España, la capital de México, la capital de Argentina, la capital de Guatemala, la capital de Venezuela, la capital de Colombia, la capital de Colombia, vamos, vamos al otro, vamos al otro, y luego entonces un comentario, y el maestro, usted también está bienvenido a que haga los comentarios, doctor Encarnación, adelante. Venga, vete para acá, venga, sube aquí, que vamos a la escuela, venga. Vamos a empezar cortando. Dame la mano diez veces. Muy bien. Ahora me la va a dar seis, seis veces. Muy bien. Ahora tres veces. Tres. Muy bien. Ahora para terminar, una vez. Muy bien. Venga, ahora vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Dos por dos. Muy bien. Tres por dos. Muy bien. Muy bien. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Muy bien. Y ahora para terminar, dos por siete. Muy bien. La clase se ha terminado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo que ustedes acaban de observar, parece impresionante para el observador de la común, y de hecho impacta. Sin embargo, lo que han observado es puro conductismo. El puro conductismo son respuestas memorísticas automáticas o recitación. Básicamente, la teoría conductista lo que establece es estímulo y respuesta pura. Y, lógicamente, miren, aquí están precisamente los campeones del conductismo, Pavlov, Watson y Skinner. Ellos hicieron experimentos controlados en laboratorio. Y, precisamente, para reforzar ese tipo de aprendizaje que es memorístico y es automático, si ustedes se fijaron, el niño de dos años, en realidad, lo que hizo fue memorizar y recitar algo que aparentemente practicó muchas veces impresionante, pero, sin embargo, es solamente memoria. El perrito también, el perrito, pues, básicamente, respondía a unos estímulos. Cada vez que decía, hacía una operación, o recitaba una operación matemática, o a base del estímulo de la voz, lo que hacía era el amo, lo que hacía era el que le daba un dulce. El problema que hay con el conductismo es que, y aquí le indico que promueve lo que llama también Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido, promueve precisamente la educación bancaria, que es la recitación y memorización y recitación, en oposición a lo que él propone como lo que debe ser la educación problematizadora. En estos momentos, entonces, estamos proyectando la taxonomía de Blum, la taxonomía de Blum que se propone en el 1915, fue posteriormente revisada en el 2006, creo que fue por Anderson y Rothwald. Y esta teoría o taxonomía del conocimiento es sumamente interesante porque ha sobrevivido, no sobrevivido, sino ha sido utilizada desde entonces, consistentemente, en más de 80 países, sistemas educativos, y se ha traducido a, creo que a más de 18 idiomas. Usted me corrige, doctora Encarnación. El punto es que nos propone entonces una taxonomía donde se ven destrezas cognitivas, lo que se llama de nivel bajo, o sea, pensamiento de orden superior. Y ahí entonces está comprender y memorizar. Sin embargo, si se fijan, analizar, evaluar y crear, incluyendo aplicar, son pensamientos de orden superior. Y desgraciadamente, muchas veces nos quedamos en los primeros dos niveles. Cuando, ah, muy bien, muy bien. Cuando nosotros simplemente nos quedamos en comprender y memorizar, entonces no estamos ayudando al estudiante, a nuestros alumnos, a llegar a esos niveles cognitivos mucho más elevados, lo que nosotros llamamos desarrollo de destrezas, de pensamiento crítico y elevada. Así que, básicamente, esa ilustración nos da inclusive maneras en que podemos alcanzar todos los niveles. Todos los niveles son importantes. Sin embargo, si nos quedamos en memorizar y comprender, ahí nos estamos limitando nuestra instrucción y, lógicamente, estamos limitando al estudiante. Muy bien. Vamos entonces a hablar sobre efectividad de aprendizaje. Y voy a dejar entonces con ustedes al doctor Encarnación y siempre vamos a estar comentando también. Doctor Encarnación, cuando usted quise, que usted lo desee decir. Gracias, doctor. Buenos días a todos y a todas. Un gusto. Lo que ha planteado el doctor García Barrios, en términos generales, es que tenemos dos visiones. Y la metodología que vayamos a usar, los procesos, el diseño de lo que será el ambiente de aprendizaje, independientemente sea un contexto presencial o un contexto a distancia, va a depender de cuál es el enfoque que tiene el docente en el momento de diseñar o estructurar lo que ha de ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente o una docente siempre se inspira en dos elementos fundamentales. Tratar de ser efectivo, llegar al estudiante y que el estudiante aprenda. Así que son dos elementos que están entrelazados en los procesos metodológicos. Ofrecemos cursos, diseñamos nuestras acciones de clase con la finalidad de que haya un impacto positivo en el proceso de construcción del aprendizaje por parte del estudiante. Y eso implica una gama de elementos que están relacionados para que se conecte la proyección del docente con el proceso de inclusión del estudiante en la dinámica de la construcción del aprendizaje. Ahora bien, la decisión de intentar una metodología, tratar otra o tener alguna preferencia en técnicas o en métodos, como ven, es un asunto muy complejo. Y lo que se recomienda es que se consideren los casos uno a uno. Es decir, que la visión es caso a caso. La naturaleza del valor pedagógico de un método va a depender entonces de cuál es el perfil del estudiante que tenemos de frente. Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus talentos, sus preocupaciones, sus recursos. Y también el otro factor es la naturaleza de la disciplina que se está estudiando. Y sobre la base de esos dos elementos es que nosotros y nosotras emprendemos a la selección de cómo va a ser el diseño de nuestra metodología, qué vamos a aplicar, qué actividades vamos a hacer para que el proceso de aprendizaje sea fructífero. Y si lo es, ese es el indicador de que estamos siendo efectivos. Por ejemplo, en nuestro departamento, hermano del departamento de inglés, en ese sentido, tenemos una unidad de preparación de maestros. Y entonces, el fin es un maestro, una maestra efectiva y reflexiva. Es decir, que sobre la base de la reflexión acerca de su praxis, intente cada día, en un proceso muy, digamos, dialéctico, mejorar cada día su práctica. Pero eso no va a ocurrir si no hay un alineamiento de la toma de decisiones con las necesidades e intereses del estudiante y la naturaleza de la disciplina que estamos estudiando. Es decir, no todos los métodos se pueden aplicar a una disciplina, ¿verdad? Y no podemos pretender que lo que le sirva o lo que nos sirva con un grupo o con un estudiante nos va a servir con todos, ¿verdad? Así que, para empezar este diálogo, que básicamente es presentarles algunos atisbos generales de qué se ha hecho en algunos lugares del mundo durante esta pandemia, que nosotros y nosotras recomendamos en un Macao. Y cuáles son las tendencias, ¿verdad? No pretendemos aquí un diálogo técnico de cómo hacer las cosas para que les funcionen y verán por qué. Así que, ¿cómo es que aplicamos y seleccionamos a distancia, ¿verdad? Estos métodos para fomentar un ambiente de construcción y conexión del aprendizaje, ¿verdad? Nosotros y nosotras somos seres sociales. Nuestro cerebro es un órgano social y funciona haciendo conexiones. Y asimismo, la naturaleza gregaria del ser humano se expresa, ¿verdad? Conectándonos, relacionándonos con los demás. Y en ese sentido, cuando miramos qué podemos hacer en un salón de clase para crear un ambiente en el que el estudiante se motive a participar, a integrarse, a ser considerado, es decir, a aportar ambiente democrático que debe haber en una clase, pues tenemos entonces que distinguir, ¿verdad? En términos conceptuales, que un método no es lo mismo que una técnica. Ni tampoco es lo mismo que una estrategia, ¿verdad? Los métodos son más amplios que las técnicas y tienen una diferencia fundamental, ¿verdad? Los métodos tienen un contenido filosófico y tienen un contenido social y que está atado a la naturaleza de la disciplina. Mientras que las técnicas, ¿verdad? Lo que puntualiza básicamente es la relación docente-estudiante. Es decir, ¿cómo yo doy esta parte de la clase para que el estudiante se mantenga conectado o conectada conmigo? Así que son dos cosas distintas, ¿verdad? La relación mía con la disciplina y cómo la proyecto, cómo estructuro mi clase y la técnica, ¿verdad? ¿Qué técnicas utilizo en el interior del método para hacer determinadas secciones más efectivas en el proceso de aprendizaje? Entonces, aquí les presentamos una lista, ¿verdad? Mínima, por supuesto, de algunos métodos que se pueden trabajar tanto en el contexto virtual como en el contexto presencial. Por supuesto que hay unas adaptaciones, ¿no? Porque no estamos en el espacio o in situ, pero hay unas adaptaciones y vamos a verlas eventualmente aquí en algunos de estos casos. Se conoce, por ejemplo, el método de laboratorio, el método de proyecto, ¿verdad? Pues el aprendizaje basado en proyectos que se le llama ha tomado mucho auge en estos tiempos, ¿verdad? El problem-based learning o project-based learning. El problem-based learning es más bien, está atado a la solución de problemas. Los estudios de casos que son tan útiles en nuestras salas de clases. Las simulaciones que son fundamentales, por ejemplo, en las profesiones o en las disciplinas que trabajan con temas de salud. El método científico y el método de diseño sobre el cual he estado aprendiendo en el último tiempo y que me parece extraordinario. En el Colegio Mayagüez, ¿verdad? En el Recinto Mayagüez hay una persona que domina y aplica este método a perfección que quizás en el futuro lo podemos traer a nuestro recinto, ¿verdad? Se llama el doctor José Ferrer y es extraordinario. Y hay otros métodos que van a ver como el video-based learning, ¿verdad? Es decir, el aprendizaje basado en videos que hemos estado utilizando de alguna u otra forma, nos hemos aproximado a esas formas de trabajar con el material. Por técnicas, ¿verdad? Las técnicas son más específicas, no necesariamente tienen un enfoque filosófico ni social y podemos considerar la más antigua y más utilizada, que es el arte y la ciencia de preguntar, ¿verdad? De formular una pregunta. El trabajo colaborativo, las discusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las dramatizaciones, la construcción de reportajes, el ofrecimiento de informes, entre muchos otros, hasta la asignación es una técnica. Así que hay que hacer esa distinción. El método es la forma en que yo manejo la disciplina. La técnica es la forma en que yo manejo la relación con el estudiante para que aprenda. Dos cosas distintas, ¿verdad? En el caso del proceso de pensamiento de diseño, que tiene una configuración más o menos como esta, es bien útil en términos pedagógicos y hasta andragógicos, ¿verdad? Porque combina los dos elementos fundamentales de lo que es el pensamiento constructivista. El constructivismo combina la parte intelectual con la parte de los sentimientos, ¿verdad? Una especie de simbiosis entre corazón y cerebro, reconociendo que el ser humano es un ser que piensa, pero que siente. Por eso se le llama la teoría cognoscitivo-humanista, ¿verdad? Cognoscitivo-humanista. Desde el primer espacio de pensamiento que va dirigido a empatizar, luego llevamos a los estudiantes a un proceso de clarificación de conceptos y definir un problema, ¿verdad? Que sea significativo, que sea importante. Y luego a idear, ¿verdad? Formas de emprender frente a esa situación. Para después crear un prototipo de cómo nosotros y nosotras podemos emprender ante la situación, ante el reto, con una idea resolutiva, ¿verdad? Y posteriormente que ese prototipo nos permita probar, ¿verdad? Con una buena cantidad de datos que obtenemos en los espacios anteriores, ¿verdad? Para poder entonces tomar una decisión y pasar juicios sobre ella. El proceso de pensamiento de diseño nos permite autodirección y ofrecérsela al estudiante que actúe de forma autónoma, independiente, que sienta que él participa en ese proceso de construcción del pensamiento con los demás y con las demás. Porque es cooperativo, ¿verdad? Fomenta la interacción y está orientado de forma flexible a múltiples situaciones. Esto es lo que se sugiere, ¿verdad? Estas mismas cualidades de autodirección, buscar interacción, que la gente coopere, que estén conectados, que hayan situaciones. Esto es lo que se está pidiendo en los procesos de educación a distancia. Y el método de pensamiento de diseño coincide de forma extraordinaria con este modelo. Nuestro reto está en idear cómo estructurar una planificación para que eso ocurra a distancia, ¿no? Y el primer paso es entender en qué consiste el pensamiento de diseño. Por eso la recomendación que hago del doctor José Ferrer, que yo lo considero un experto de este modelo o de este método. Así que, a través del pensamiento de diseño, como en la educación a distancia, debemos procurar una serie de elementos. Primero, enfocarnos en lo humano. Estamos trabajando a través de ordenadores, a través de aparatos electrónicos, pero sobre todo, tiene que haber una línea humanística y de sensibilización en el proceso. Y eso comienza con ofrecer una apertura al estudiante de involucrarse, de tener una retroalimentación y de saber que nos estamos atendiendo mutuamente porque nosotros y nosotras, los profesores, los docentes, también necesitamos. A mí se me ha hecho muy duro, por ejemplo, hacer lo que estoy haciendo ahora, que es hablarle a una pantalla. El segundo punto es demostrar sobre el factor del habla. Que haya una intención de que lo que se dice se demuestre. explicar y justificar las cosas. Que haya colaboración radical. Debe haber un acento ahí. Y esto implica fomentar la creación de grupos diversos para que la diversidad se manifieste a la distancia, y que hagan conexiones entre los estudiantes de manera que se compliquen los temas. De la complejidad es que vamos a hacer que el proceso crezca y que ellos descubran. Y esos descubrimientos le van a permitir aportar a la clase. Y los va a hacer... Doctor Encarnación. Adelante. Perdón que lo interrumpa, pero tenemos una mano levantada. Sí, adelante. Es nada, Encarnación. Hay muchas reacciones. No es quiero reaccionar ahora, sino que quiero que aclare por qué en la plantilla anterior aparecía la palabra cliente en probar. Entonces yo, por lo poco que conozco de usted, pero sustancioso, creo que no está usted en esa línea pedagógica y quería, no sé, que se podía aclarar ese punto. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás. Sí. Ahí está el término cliente. Sí. Nosotros... Esto es un método que surgió en los años 70. Y evidentemente se ha nutrido de múltiples perspectivas. Nosotros nunca nos enfocamos en aplicar el método de forma exacta, ¿verdad? Sino de adaptarlo. Evidentemente la terminología relacionada con el mundo empresarial está directamente relacionada con este modelo de pensamiento de diseño, ¿verdad? De hecho, se aplica en los procesos de diseño de negocios. Sin embargo, nosotros lo vemos en pedagogía desde el punto de vista de una oportunidad para que el estudiante en vez de enfocarse en los asuntos, relacionados con este discurso neoliberal que enfoque en los valores que tienen que ver con la solidaridad, la colaboración, la cooperación, la empatía, el proceso de escucharnos, el proceso de compartir ideas. Pero, excelente observación, compañera. Espero que... Gracias, gracias. ¿Cómo no? Entonces, tener claro el proceso de diseño y, como había dicho, crear un prototipo, ¿verdad? Lo que hace que el estudiante esté todo el tiempo pensando a niveles elevados de pensamiento, ¿verdad? Pensamiento de orden superior, como les decía el doctor García Barrio y en la gestión constante, ¿verdad? Este modelo ayuda a que el estudiante construya una línea ética que lo distancie de aquella perspectiva de que alguien tiene que hacer algo por mí para resolver este problema. ¿A quién yo busco? No. La mentalidad es la autogestión y la solidaridad en el proceso de construcción de alternativas a los problemas, ¿no? Así que, si queremos tener un cuadro de qué se supone que ocurra en una clase, pues mire, tiene que haber colaboración, pero yo recomiendo que siempre haya algo que leer, aunque sean dos oraciones, que siempre se escriba, aunque sea una frase, que se hable, que haya oportunidad de conversar en un salón de clases virtual, que se escuche. La democratización de un salón no solamente es en hacer valer el derecho a la libre expresión, por ejemplo, es en escucharnos, ¿no? Pensar. Tiene que haber alguna situación que obligue al pensamiento a elevarse a niveles metacognitivos, es decir, a revisar lo que estamos pensando, un ejercicio dialéctico, de autocrítica y de autoexigencia, ¿no? En una clase debemos procurar que haya oportunidad para sentir, es decir, como decíamos en términos constructivistas, pensamiento y sentimiento, somos eso y todo lo demás. Que haya búsqueda, que se valoren cosas o situaciones o personas que haya oportunidad para crear y para disfrutar. Yo he tenido un profesor doctor Antonio Martínez que me decía, encarnación, el aprendizaje no es para ser medido, sino para disfrutarlo. Y es que si no se disfruta, no se aprende. Así que nosotros buscamos que la sala virtual también sea una oportunidad para aprender a ser dentro de las circunstancias y por eso tiene que haber integración, conexión, participación. ¿Qué práctica orientada al aprendizaje estudiantil se recomienda en estos tiempos de enseñanza remota de emergencia, ¿verdad? Que es la forma en que en algunos países se ha catalogado la situación en que estamos. Estamos en una situación de enseñanza remota por razón de una emergencia. Entonces, hay algunos datos que quiero que vean de diferentes países y lo que se está haciendo, ¿verdad? Aquí hay un estudio del Centro de Estudio de Políticas Europeas en donde se plantea que todavía hay escepticismo sobre este proceso de digitalización e inversión en la infraestructura digital, particularmente en Alemania, ¿verdad? Es interesante. Alemania llegó último en ese ranking a pesar de lo poderosa que es su economía y de la prosperidad que ha mostrado en los últimos 15 años. Y lo que sucede es que hay dos asuntos críticos para poder tener éxito, ¿verdad? Primero, necesitamos un sistema de apoyo coherente que le dé sostén al ciclo de vida del estudiante si lo queremos llevar al éxito, ¿no? Y la existencia de un proceso sistemático y profesional de diseño instruccional y metodológico. Es decir, el profesor y la profesora tienen que planificar su clase. Y eso es clave si queremos mantener una conexión eficiente en el proceso de enseñanza aprendizajera. ¿Qué va a planificar? Va a planificar los procesos, las actividades, lo que va a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué prácticas se recomiendan? Pues bien, hay un estudio que realizó realizó el año pasado este grupo de profesores y hacen una revisión muy rápida. Ellos encontraron que se han utilizado en este último año unas 28 tecnologías digitales principalmente en educación. identifican ocho poblaciones específicas utilizando estas tecnologías. Han contabilizado cerca de 32 actividades distintas, ¿verdad? en términos de servicios remotos, análisis de datos, comunicación, ofrecer cursos y 35 efectos específicos en diferentes áreas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la educación? El principal elemento metodológico es lo que llamamos los video based devices, ¿verdad? Aquí los tipos de tecnología se han dividido en dos áreas, el hardware y el software. Principalmente estamos usando ordenadores con cámaras como estamos ahora, móviles y tabletas y las plataformas que conocemos todos que tenemos alternativas y otras herramientas que tienen que ver hasta con redes sociales y correo electrónico. Es decir, que en educación hay una multiplicidad de opciones que se han usado en el último año de forma emergente, ¿no? Para poder ofrecer conferencias en línea se ha aplicado a inteligencia artificial y hasta realidad virtual. Ahora bien, en UPR usamos Moodle que es una herramienta muy útil, muy completa y muy sencilla en algunas áreas de utilizar y que tenemos que seguir pensando cómo y practicando para mejorar nuestra eficiencia. aquí hay dos profesionales que dicen mire, usted no debe estar convirtiendo toda su clase en un video. Los estudiantes no desean ver presentaciones sin rostro ni voz, que es un poco lo que plantea el doctor López. No ve a la gente y nosotros y nosotras, como dije ahorita, somos seres sociales, necesitamos esa conexión visual, ¿verdad? Justin Rich del MIT en Cambridge dice, mire, usted tiene que reducir sus metas estratégicamente. Como dicen por ahí en Jaiuya, less is more. Es una frase que utilizaba el fenecido doctor Luis Negro. En pan descanse. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, aquí hay una. esta la trabaja el doctor Leonardo Rola de New York University en Shanghai. Este señor es matemático y, por ejemplo, tiene un grupo de 33 estudiantes y tiene el problema de cómo enseñar matemática en el caso de un curso avanzado de álgebra lineal a distancia sin el contacto, ¿verdad? Pues a este señor se le ha ocurrido concentrar grabaciones cortas pero enfatizando en los conceptos. Y este método de video based learning le ha funcionado muy bien. Así que lo que sucede es que los estudiantes una vez reciben y ven sus videos le devuelven a él un video de lo que ellos tienen que hacer. Y así demuestran los contenidos que él está tratando de plantear. Él plantea, mire, el riesgo mayor es que usted se convierta en una cabeza que habla explicando cosas que los estudiantes no atienden y por tanto no entienden y lo que hacen es fingir que están ahí, ¿verdad? Sin embargo, con este video based learning él ha tenido muy buenos resultados y el resultado estratégico ha sido una producción colaborativa e interactiva, que se lo permite solamente el estilo o la modalidad asincrónica, ¿verdad? Entonces tenemos dos posibilidades, trabajar con el estudiante sincrónicamente y ahí está el problema que nos trajo el doctor López o trabajar con el estudiante asincrónicamente o quizás hacer una combinación de ambas modalidades, ¿verdad? Pero la base de esto, como he dicho anteriormente, es la planificación. Es que las redes colaborativas van a fomentar el nivel de integración que nosotros y nosotras necesitamos mantener cuando estamos trabajando a distancia con los estudiantes, ¿no? Estas redes, pues, ¿verdad? La recomendación que se hace en la literatura que está relacionada con esto de la educación a distancia es que se discutan estos estudios de casos, se compartan pero con preguntas guías, ¿verdad? De manera que se le permitan espacios de tiempo para que los estudiantes sean segregados el grupo o de manera asincrónica se puedan reunir y discutir los elementos que están sobre la base del problema o del estudio de casos para luego compartirlos de forma sincrónica, ¿verdad? Los posibles efectos positivos de aplicar esto de las redes colaborativas frente a los estudios de casos u otras actividades es elevar el nivel de interacción que es fundamental en la educación a distancia. La segunda, permitir un ambiente diversificado, ¿verdad? De las ideas y horizontalizar el ambiente porque el profesor participa de ese proceso ¿verdad? De interacción que básicamente lo que hace es elevar el valor de la inclusividad y de la diversidad. Doctor, me permite un segundo porque me hacen una observación muy apropiada y es que la política aprobada por el Senado académico nuestro establece cámaras encendidas. Así que eso es una de las políticas que nosotros trataremos de seguir entendiendo también que lógicamente que hay estudiantes que desafortunadamente no pueden. Pero entonces, mire, hay un fenómeno y es que se ha observado que en algunos casos cuando los estudiantes pertenecen a ese núcleo vulnerable no logran salir bien en las clases porque hay un desfase muy grande entre lo que sucede y lo que el estudiante necesita. Por lo tanto, lo que se recomienda es mirar a profundidad cuál es el perfil de ese estudiante hacer un avalúo de riesgo, ¿verdad? Cuánto acceso tiene a los recursos, que dialoguemos con ellos cámara a cámara sobre sus intereses y preocupaciones, que nos comuniquemos frecuentemente por diferentes medios con estos estudiantes y hacerlo acentuadamente sobre aquellos que tengan un perfil de desventaja porque el compromiso siempre debe ser identificar y apoyar a los más vulnerables para que no se queden en el proceso, ¿verdad? El caso de China es interesante. China cerró todas sus universidades, hizo este avalúo de riesgo y los estudiantes hicieron recomendaciones importantes, ¿verdad? En China les recomendaron a los profesores que combinaran las grabaciones con sesiones sincrónicas, o sea, que nos encontráramos directamente con la cámara, lo que acaban de plantear las compañeras, que el enfoque fuera interacción, ¿verdad? O interactivo, yo hablo, tú hablas, que las actividades fueran interactivas y que mediaran el proceso una plataforma unificada, en Humacao tenemos esa ventaja, y que hubiese una cantidad justa y razonable de tareas porque había docentes que pensaban que su curso era el único y los saturaban de trabajo. esas preocupaciones se combinan con que hay estudiantes que necesitan apoyo ¿verdad? en su autodisciplina, otro problema que se mencionó ahorita, en cómo mantener la concentración y ante los vaivenes de las redes y la contaminación de ruido porque el contexto en que ellos están no lo controlamos, por lo menos en un salón de clase no tenemos un ambiente más manejable, pero no sabemos dónde está el estudiante y cuáles son los retos que tiene allá. Así que no hay fórmulas mágicas, la mejor metodología es la que funciona y la peor la que nadie disfruta, si no se disfruta no se aprende. Entonces hay otras cosas más sencillas que uno hace como modular la voz, hay elementos de estridencia muchas veces que lo que hacen es desconectar al estudiante del proceso de aprendizaje porque cuando estábamos en el salón de clase el lenguaje no verbal y aquí la doctora Santiago pues tiene mucha experiencia es un factor muy importante en esa interacción pero a distancia solo tenemos la voz y lo que vemos en la cámara es bastante limitado así que hay un estudio aquí que menciona el autor Bao donde indica que los tonos moderados de voz ayudan al aprendizaje a distancia este estudio se hizo en la Universidad de Pekín así que la recomendación es tomar pausas hacer énfasis cuando estamos mencionando conceptos o ideas modular la voz subir y bajar y variar la velocidad e intensidad de lo que se dice los posibles efectos positivos favorecer el entendimiento la comunicación se amplía y la atmósfera es mucho más agradable haciendo los temas efectivos hay cosas como decía ahorita el doctor López que se han hecho toda la vida pero no tienen que desaparecer porque estemos trabajando en línea no embargo hay otras metodologías que es también informar al estudiante y mantener la interacción a través de las redes sociales ¿verdad? esta plataforma por ejemplo Twitter que yo utilizo ha sido muy investigada y tiene muy buenos resultados dóme ese el caso de que los docentes piensan que esto es una herramienta importante de aprendizaje y se ha justificado ¿verdad? el Twitter obliga al estudiante a pensar críticamente te da 240 caracteres para tú escribir tus ideas y todo depende de con quién tú te conectes cuál es la calidad de tu red a quién tú sigues y quién te sigue por lo tanto se promueve una selección importante de cuáles son los elementos de contacto que van a sostener tus relaciones ¿verdad? en el mundo cibernético así que como dice Sawaki la enseñanza ha sido transferida del status quo a un mundo digital sin estar bien preparado entonces ¿qué vamos a hacer? usted quiere elevar su nivel de efectividad en relación al aprendizaje aplicando diferentes métodos hay que convertir nuestra praxis en un proceso de investigación en acción continua y hay que arriesgarse a explorar posibilidades aplicar nuevas formas aunque no funcionen si no funciona encontró una manera de no hacerlo y si funciona encontró una manera de hacer las cosas para determinada situación porque no hay absolutos ¿no? 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 no hay dos dos Gracias por ver el video.